Oye, no me grites No, no, no No, no te creo A ver, hijito A ver, hijito No No, mande, que no le doy, pero que ni No What? Aguanta, aguanta, aguanta ¿Va a venir? Llegó el lechero Uy, cabajo ¿Pero por qué? Todo mal, carajo, pero a la vez todo bien Había gente Es que no te creo, es que no te A ver, a ver, a ver No, y se me traba Nah Nah, que rusquete, se ha metido para la casa Nah, ni a balas voy a subir Voy a salir de este pueblo vivo aunque me muera Pues tengo una sorpresita No, no Oh, damn ¿Y el postre? Algo dulce Por fin, mi gente, después de tanta espera Tenemos la M1014 de la incubadora Yo, mi gente, después de tanta espera No No